¿Qué pasa chavales? Muy buenas otra vez, bienvenidos al canal. Bien, hoy os voy a subir un vídeo que no tenía pensado para nada, pero para nada subir. Os voy a poner un poco en situación, ¿vale? Ayer por fin conseguí la aventura del brote primario. Bien, pues una parte de esta aventura es, junto a dos personajes que sean diferentes al tuyo, pues tienen que ser un cazador, un titán y un hechicero, pues hacer junto a ellos tres partidas de crisol. Bien, como yo tenía prisa y era tarde ya, les dije a mis compañeros, vamos a Osiris, nos suicidamos y así pasan más rápido las partidas. Bien, hasta aquí todo bien. Fuimos a Osiris, la primera partida nos suicidamos todo el rato, bien, ellos supongo que lo agradecerían. Y la segunda partida pasó algo muy extraño, ¿vale? Yo es la partida que más me he reído en mi vida, ¿vale? Y eso que ni siquiera podía hablar con ellos. Pero bueno, aquí os la dejo para que veáis. Bueno, allá vamos. Empieza la primera ronda, ellos se pensarán que vamos a matarles y así, pero no, en realidad vamos a suicidarnos porque lo que queremos es que pase rápido la partida. Bien, me suicido yo, Velox estaba cambiando algo del equipo, por eso no se suicida y mi otro compañero tampoco, todavía no estaba claro, ¿vale? Sin más, nos matan y ya está. Bien. Aquí viene lo bueno, chicos, segunda ronda. Saco el franco a ver si puedo pillar alguno, pero bueno, no era la intención ganarles, ¿vale? Aquí me dan. No pasa nada. Y de repente... Se suicidan los tres. No sabemos por qué, porque claro, nosotros vamos a suicidarnos porque yo tengo la aventura y me interesa matarnos rápido, pero ellos... Segunda ronda, o sea, tercera ronda, se vuelven a suicidar los tres. No lo entendemos. Y les dejo a mis compañeros, venga, va, a ver quién se suicida antes. Y les dejo a mis compañeros, venga, va, a ver quién se suicida antes. Vamos a ver. ¿Se suicidan? Luego, cuando nos suicidamos nosotros, se queda solo uno de los nuestros. Se suicidan dos de ellos para quedarse uno contra uno, le matan y luego se suicida. Empate, o sea, no entendemos por qué hacían eso. No lo entendemos. O sea, era en plan... ¿Os queréis suicidar? Vale, pues no os vamos a dejar. Nos suicidamos los dos primero. Pero luego yo intentaba ir a matarles y te reventaban. Te reventaban. Era imposible ganarles. Pero es que te mataban y luego se suicidaban otra vez. Una partida muy rara, chicos. Muy rara. No entiendo nada, tío. ¿Quieres decir que nos ganemos? Nos ganaremos, tío. Yo qué sé. Aquí fui a ganarles yo. En la vida. Tío, es para invitarles, te lo juro. Al grupo. No entiendo a esta peña, tío. Ya veis. Nos revientan a dos para demostrarnos que son mejores y se suicidan. Y aquí ya me piqué y dije, pues les voy a ir a matar. En la vida. Si es que si te vas a matar y te matan ellos. Imposible, chicos. Imposible. No se les podía ganar. Eran buenísimos. Chicos, ya veis. He hecho una baja en toda la partida. Mis compañeros, cero. Y hemos ganado las rondas dos idis. Y encima me cae en grama amarillo. Vamos. Fue la partida más risas de mi vida, como os he dicho antes. O sea, no os podéis imaginar todo lo que me reí. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Porque la verdad es que yo me reí muchísimo. Y espero que os haya echado la misma gracia que a mí. Y nada. Pasaros por el canal. Tengo un montón de contenido de Destiny. Tengo trucos para coger los cofes de la Rai. Tengo cómo farmear en gramas amarillos. Un montón de contenido, ¿vale? Así que nada. Me despido. Hasta el siguiente. Tengo un montón de contenido. Tengo un montón de contenido. Gracias.